¡No! ¡Hola amigos! Soy Eli Bolayos y bienvenidos a un nuevo video súper chiquito del canal. Pues me sobraron caramelos de Harry Potter, que son estos de aquí. Y estos. Me sobraron algunos y pues creo que la mayoría son los feos. Así que yo no me voy a comer estos y tampoco los voy a botar. Así que voy a darles a mis amigos de la universidad y vamos a ver sus diferentes caras o reacciones o puteadas que me dan a mi persona. Así que va a ser un video súper chiquito o no sé de cuánto salga. Así que vamos a ver qué pasa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Son bien amargos? Ah, usted pruebe. Apure. Tiene que decirme el sabor. Le voto, ¿verdad? Le mostro, le repruebo O sea, le bota el caramelo de la boca ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? Díganme Esos bastardos me mintieron No sé, no tiene seguro, se lo amortiguó la boca ¿Cómo que se amortiguó la boca? Se lo amortiguó la boca ¿Qué dices que lo estás haciendo? Es youtuber, por favor, es influencer No ¡Beliquísimo! ¿Sí? El guándame Es verde, mi amiga, porque ella te iba a decir Falco, falco, joven Es verde, baby ¿Qué sabe bien? ¿Qué sabe bien? Todo así ¿Por qué me grabamos la palabra? ¿De qué es? No sé Tienes que adivinar ¿De qué es? No sé qué es No sabe como a comida de cuy ¿En serio? A ver, a ver, a mí Le tocó una Diablo, señorita ¿Tengo que probar? Sí No sé nada chistoso Cero 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 ¿A qué sabe? A plata Manzana ¿En serio? ¿Está rico? Sí Sí ¡Sí! 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 Sí Sí Sente ¡Qué linda! Muérdelo ¿A qué sabe? A plata, ¿no? Qué rico Me gustan tus araparadas ¿Está rico? Sí. Depende de suerte y buena mano. Exacto. Mano virgenio. Abúrrate que ya tengo gelases. Yo me compré de esos de en Estados Unidos. ¿Lo tasco? ¿Sí lo puedo tascar? Claro. Tienes que decirme el sabor real. ¿Como chocolate? ¿En serio? Ajá, está rico. Ya cómeto. ¿Por qué qué es? Es un caramelo. Tienes que adivinar el sabor. ¿Fresa? ¿En serio? Sí. Está rico. ¿Rico? Sí. Qué rico. Las cuerdas. La suelda. No, es delicioso. Es rico. ¿Es rico? ¿Cómo tengo que decir? ¿De qué es o qué es? Sí. Yo creo que es limón. Qué rico. ¿Limón? Ya, ahora coge otro. Eso. ¿Y así? A ver. Ya, sí, dale. No, creo que es rico. Creo que es almacenado. Sí, creo que es almacenado. No, donde sea huevo podrido, es muerto. No. ¿Es que sabe? Está rico. No, eso. ¿Es que sabe? No, eso es algo. No, es que sabe. Es horrible. No sé. No sé. No es como algo que quieras comer. O sea, pero eso es como vómito, cabrón, hierba, gusano. O sea, suco... ¿Val? ¡Ay! La cera de los oídos. ¡Qué asco! Ese creo que es rico. ¡Echale leña al fuego, cuchu, cucarapaz! ¡Qué rico! Pero es que... Uno así feo, esos blancos. No, ese café es feísimo. Este, este, este. Este como que a huevo. A ver, a ver. No, no es ese huevo. Es rico también, ahí está. No. ¿Vístima? A ver, a ver. ¿Qué sabe? A caca. A caca. ¿A qué sabe? ¿Sabe? ¿A qué sabe? No sabe a hierba, amigo. A ver. Yo también sabía. ¿Vístima? ¿Qué cosa de un caramelo? No, pero vos también. Te estoy grabando. Apuera, apuera. Mi mano que deforme está. ¿No ves? ¿No es que dos? ¿Quieres jugar? No. ¡Cómetelo! No es droga. Es droga. ¿Qué está? Ah, ya ves. Ya ves. Qué rico. Es que estoy viendo cuál está menos culero. Vos sabes que a veces los que están menos culeros son los que... Vos prueba. A mí me salió la esquina. Vístima. Qué miedo. Dios. Jesucristo. ¿Está rico? ¿En serio? Sí. ¿A qué sabe? Como a... Melón. Qué rico. En el que menos feo se ve. Sí. Déjame ver los sabores. No, yo no diré los sabores. Los de los sabores. Qué rico. Qué rico. A ver, a ver. Pero como que huelen feo, ¿no? Es que están mezclados para estadísticos. Vale. A ver, sí creo que... Qué rico. Qué rico. Creo que es gusano, eh. Creo que sabe a tierra o algo así. No, gracias. Vístima, vístima, vístima. ¿Tengo un modelo? Sí. ¿En serio? ¿A qué sabe? Sí. Prátalo. Qué rico. Sí, son de los de Harry Potter. Esto puede ser huevo podrido o mostaza o alguna vez. Prueba. No sé rico. ¿Por qué haces eso en todo? ¿Por qué no sé qué? En todo. ¿En qué cuesta?